Música Hola buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Jorge Rosas ¿Eres el chofer de la unidad del microbus? ¿Qué fue lo que sucedió? Me quedé sin frenos ¿Te quedé sin frenos? ¿A qué lo has puesto? Tiene como 20 minutos ¿No tiene mucho? ¿Tú estás bien? Sí No pasó, estás lastimado No más, me duele un poco acá atrás ¿Traías pasaje? No, venía solo ¿Venía solo? Y vos te quedas y fueres, ¿qué pasó? Pues, allá atrás ya hay unos topes Pero ya iba a frenar cuando iba llegando al tope Pero no, le pegué a la camioneta esa Y luego ya me fui frenando con el bordo ¿Con el bordo? Sí, me vine pegando al bordo Y ya aquí me subió al borde ese Y fue cuando me volteé Lo bueno es que no viniera ningún carro de taquilado Venían librecitos Sí, es lo bueno ¿Pero estás bien tú físicamente? Sí, sí ¿Ya te atendieron? No te van a llevar Ah, ok ¿No me repites tu nombre? Jorge Rosas ¿De qué línea es? De la 22 ¿22? ¿ prensa? ¿Cómo va? ¿Tú ves ahí? ¿Tú ves ahí? ¡Suscríbete!